Angelita, ¿cómo andamos? Esos micrófonos son tuyos de tu propiedad. Muchísimas gracias, mi querido Mariotti. Te quiero mucho. Angelita, acaríciame el alma. Bueno, Reflexiones desde mi alma es el título de mis reflexiones. Salen desde mi alma porque no es de mi nivel de conciencia, sino donde radica Dios en cada uno de nosotros. Que es en el alma. Por eso yo le titulo Reflexiones desde mi alma. Les leo. Aquí está la siguiente. En mi biblioteca tengo un libro que se titula Lo que tú deseas, te desea. Autora Deborah Jones. Siempre tengo presente esta frase y vivo con la buena actitud de desear siempre lo mejor. Hoy sé que si está en las cadenas de mis merecimientos, lo que yo deseo, me desea. Lo obtengo en orden perfecto. Así actúa la creación divina de Dios. El universo está despierto 24 horas, computando cada pensamiento, lenguaje verbal, lenguaje corporal y acción que yo realizo. Amo respetar las leyes divinas de Dios, que sí son justas e independientes. Ellas actúan en su momento preciso y actúan y ejecutan justicia de manera firme. Amo a Dios y a sus maravillosas leyes universales. Dios me dio y nos dio a todos libre albedrío para poder hacer todo lo que quiero hacer o todo lo que quisiéramos hacer. Eso sí, eso sí, esperemos la consecuencia de cada acción que hagamos. Conocer y entender cómo actúan las leyes universales me genera mucha armonía y mucha paz y sobre todo mucha responsabilidad. En cada una de mis acciones. Así de justa son las leyes de la vida. Solo hay que tener fe y paciencia, pues el tiempo va derelando todo y las grandes verdades salen a la luz. La fuerza de la justicia divina es sumamente poderosa. Por eso, a cada uno de ustedes, yo hoy los invito a que piensen positivo, tengan una actitud proactiva ante la vida y piensen, y piensen, cada acción que van a ejecutar, piénsenlo, porque el universo siempre nos atrapa en cualquier etapa de nuestra existencia. Y para finalizar, les quiero invitar a todos los radios oyentes que por favor entiendan que tenemos una guerra ahí afuera, que el virus es como si fuera una guerra. La epidemia está activa de manera muy fuerte y los dominicanos, en un momento determinado, hemos decidido a ignorarla. Ahí están las consecuencias. Yo sabía que esto iba a venir. ¿Por qué? Porque en el aeropuerto no tenemos control de PCR ni de antígenos. Aquí todo el mundo entra y sale como quiera, y eso no puede ser. Tenemos que controlar las entradas y la salida. Ya la epidemia cogió cuerpo, me lo dijo el doctor José Joaquín Pueyo. Y estamos ante una situación, mis amores, que estamos en una situación crítica en nuestro país. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Entonces, yo lo invito a que por favor, como existen las guerras y las personas se atrincheran y se entran en sus casas, por favor, usen mascarillas. Manténganse, mantengan la distancia física. No se le acerque a nadie, hablarle de cerca. Y por favor, el aseo de manos, que es sumamente importante. Gracias. Yo los invito, un segundito, yo los invito de corazón, porque la salud es lo más importante que tenemos los seres humanos para nuestra evolución espiritual. Por favor, cuídense. Cuidémonos. Si yo me cuido, te estoy cuidando a ti. Gracias. Angelita García. Así acariciándonos el alma, consejos claves para vivir, para vivir. Un beso, gracias. Tenemos que cuidarnos. Angelita, léete el editorial del Distint Diario de hoy, que se titula Se nos fue de las manos. Gracias, Angelita García. Ahora venimos, 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 venimos con una buena noticia.